¿Qué, qué, qué? ¿Habramos de Olupe o qué? Yo te digo, no te preocupes. Bueno, estoy con Don Pilo Elizondo, el dueño del bar, famoso Pilos Bar, la última catedral de la música norteña, porque aquí ya casi no hay bares. ¿Verdad, Pilo? Pilo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, gracias por esta invitación. Ya sabes que te aprecio mucho y me da mucho gusto que estés teniendo mucho éxito con tu programa. Aquí, La Bravata. Sí, Pilo. Y qué bueno que apoyas a todos los compañeros de la música norteña. A todos, a todos. Y a todos. Pilo, este va a ser una pre-entrevista, porque la tuya va a ser más estudiada próximamente. Nada más una breve reseña del Pilo. Pilo y sus tremendos. Sus tremendos, yo te pregunté hace rato, tremendos porque te gustaban los gavilanes. Sí, cómo no, siempre. ¿Admiración? Siempre los he admirado, hoy, mañana y siempre, a todos los grupos de música norteña, los los alegres de Terán, Carlos y José, pero como nos juntábamos, este, Abel Reyes, Abel y Macario. Abel y Macario, los polques. Este, Juan Torres. Juan Torres. Juan Torres. ¿Cómo tocaba con el codo? Con el codo y con la barba. Muy, muy carismático este, Juan Torres. El loco. Era, era, era un... Era de cadereita. Seguir haciendo, donde quiera que esté. Era de cadereita. De cadereita y un músico, perdón, un músico muy chingado. Fuera de serie, ¿no crees? Sí, 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 sí. Mucha gente opina que un rockstar, un rockstar, ya es que un rockstar es de los que se entregan al público. Juan Torres era un ejemplo. Sí, cómo no, y, hombre, que sí, con los gavilanes hizo un estilo, con los dos rancheros era otro estilo. Sí. Con Chanito Reyes, En Paz Descanse. También con Chan, ¿no? Sí, no, 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 yo lo conocí desde, uh, mi compadre Lupe lo admiraba mucho, también. Lupe Tijerina. Lupe Tijerina. Oye, Pilo, tú vienes de familia de cantinas, ¿no? Porque por ahí salió un post en el Facebook que la cantina que está allá en San Roque perteneció a tu padre, ¿verdad? La que está ahí en el centro de San Roque. Sí, bueno, mi papá pues él fundó esta cantina. Sí. No más que después nos la dejó a mí, a mi hermano, y este... ¿A Pancho? A Rogelio. A Rogelio. Y yo se la dejé a Pancho. Lo que pasa es que Rogelio era monaguillo. Y le dijo el padre, ¿vas a estar en la cantina o en la iglesia, no? Pues a la iglesia. Y mi papá en Paz Descanse, pues él era de... Mi mamá era de San Roque. Y mi mamá era... Mi papá era de Santana y están cerquitas. Cerquitas. Los dos. Yo creo serán como colonias de Ciudad Benito Juárez. Ajá. Más que claro que ahora pues está mucho, demasiado, muy cambiado. Sí, sí, sí. Tenía muchísimos años de no ir. Hace unos ocho días que fui al cumpleaños de una persona que tenía mucho compromiso de ir. Ajá. Y este... No, pues me hizo recordar muchas cosas. Claro. Entonces, sí, él tenía la cantina ahí, pues él se fue para el rancho porque siempre tuvimos... Bueno, él tuvo vacas y... Y pues vendíamos leche. De hecho, él tenía... Siempre fue él así de tener vacas y animales allá en el rancho. Y este... Y pues tenía ahí la cantina. Antes la tenía ahí... Ahí por ahí cerca. Pasando... Por ahí mismo, cerca. Y no, esa ahí le rentaba a don Félix Treviño, un gran amigo de mi papá y... Y pues todos ahí en San Roque, era una chulada ahí. Bien tranquilo, ¿no? Sí, no, pero había las fiestas y cuando todo era más calmado, era muy sano. Sí, otro tipo de ambiente como está ahorita. Sí. Oye, Pilo, ¿es complicado mantener una cantina? Pues aquí ya tenemos 69 años. Fácil. Sí, gracias a Dios la gente nos apoya, viene mucha familia y este... Pues ahí le hemos dedicado mucho tiempo aquí al bar y con la cultura y el respeto también aquí. Bastante. Sí. Bastante y también mucha inclusión, porque no se sienten ofendidos, hay mucha inclusión en el Pilos. Pilos, oye, la cantina se amplió, ¿verdad? Porque antiguamente era más chiquita. Sí, de hecho, mi hermano Pancho, como él se quedó aquí, yo andaba en la música, este... Él, ¿cómo te dijera? Se quedó aquí en el bar y yo me fui a la música. ¿Tú andabas así metido en la música, Pilos? ¿Tú andabas así metido en la música, Pilos, con DLB y con muchas compañías? Graba, graba. Grabé con todas las compañías ahí. Sí, de discos. Lo más me faltó trabajar en Mexicana, en Aeroméxico, en los trenes. Te doy cuenta. Pero, sí, ¿cómo me dijiste? También fuiste, ¿cómo se dice? ¿Fuiste también el jefe de sindicato de músicos? ¿Algo así? Sí, fui el secretario general de los músicos. ¿Qué tal ahí, Pilos? ¿Fuiste el mero bueno? Nah, pues seguía toda, siempre con la raza. La raza, sí, con pura musicada. Sí, sí, bonita experiencia. Claro, claro. Con toda la raza, pues ahí el único sindicato ahí que se metía hasta la cocina era el de nosotros. Ahí que, pues que un músico se accidentaba, pues lo apoyaban, quedaban en el civil o que se andaba divorciando. Por nuestro Dios leí, pues primero le decía, cálmate, no, bueno, pues ayúdalo, porque chocaba, que no le pagaban la tocada. Sí. Oye, Pilo, en los ochentas te tocó también te bajar a ti en cantinas, aparte de tu cantina, Pilos. Sí, cómo no, pues. Porque hay fotografías tuyas que apareces en el Monos. Sí. También en el Socios, por ahí. En el Socios, ahí me pagaba 120 pesos Emilio. A boca, sí. Sí, y luego tocaba Carlos y José y Pilo, Luis y Julián y Pilo. Sí. En basores. Cuando había la música también no tenía valor. No tenía valor como ahorita. Sí, no. No, no, aquí siempre lo he dicho, el valor, el valor al de la música se lo vino dando Don Servando Cano. Exactamente. Y Ramón Ayala. Y Ramón Ayala. Ellos dos juntos le dieron valor a la música. Señor Cano, un hacedor de grupos que a muchos grupos los hizo grandes y, pues, ¿por qué no decirlo? Me los hizo millonarios. A muchos. A muchos. Entonces, tenía mucha visión el señor Cano. Yo trabajé ahí con él. Ok, y a los que he entrevistado, al que menciona el Pilos Bar como un referente para los grupos, Salomón Robles platica que aquí conseguía chambitas, aquí venía a conseguir chambas. Sí, Salomón, pues, Salomón ahí, pues, inició ahí conmigo cuando vino aquí a Monterrey. ¿A poco sí vino contigo? Sí, sí. Lo trajo Eliseo. Eliseo. Le dijo, ponte a jalar. No, lo que pasa es que era, y luego me trajo a Ricardo. Ricardo Robles también. Lo que pasa es que, como, el grupo de uno era más tranquilón y, este, no era de tomaderas. Eran ustedes responsables. Sí. Y ahí ando unos días ahí conmigo, Salomón, y lo vimos juntos. ¿En la batería? En la batería. ¿Verdad? Porque era baterista. Oliverio López. El Catán. El Catán, que espero ya siga mejor. Oliverio López, el Catán. Homero de León, empezó ahí conmigo. Desde aquí está Homero de León, de Guadalupe. Sí, pero andaba con un grupo aquí de Guadalupe. También. Sí. Y él y, ¿a quién más? Pues Cacho, Cacho de Antiveros. También Cacho. Sí, no, no sé. No hubieron Héctor, Héctor Hernández, hermano de César. César Hernández. Que anda con el Niseo. Los clásicos. Ese, fue el único baterista que ha tocado con Ramón Ayala. Cuando en paz descanse, pues él se hacía el sextiento. Se hacía el sextiento. Se hacía el sextiento. No sabía ese detalle. Héctor Hernández tocó con Ramón. Sí, con Ramón. ¿Qué detallazo? No, sí, talla. Es que ese grupo estaba bien bueno. El de César Hernández. César Hernández con Ortinho sonaban bien Ramonescos, pero bien finos para tocar. Sí, ellos, ellos, los clásicos. Pepito, Héctor. Haz de cuenta que escuchabas a Ramón Ayala. Igualito, ¿verdad? Sí. Cantaban la canción la de... Eres tú, mi amorcito, eres tú, mi querido. No, pero la que les pegó es Chuchu Tren. Chuchu Tren. Chuchu Tren. Es buena que es Tejanita esa, viene también de grupos tejanos. Hay muchos covers de esa canción. Y Pesaba también la grabó, Pesados, Salomón Robles. Muchos grupos. Sí, fue éxito ahí de ellos. Clásico Norteños. No, hay mucha historia ahí de... No, no acabamos. Entonces, como les digo, ese es un pre de Pilo Elizondo. Próximamente lo aguanto de estar aquí en su casa, en su bar. Este, y más a detalle, más a profundidad. Espero les guste esta previa de Pilo. Ahorita como lo agarré ocupado, tiene mucha clientela. ¿A poco? No, está ahorita José Luis en los humildes. Ayala, sí. Y no me hemos hablado bien atardeados. Ayer vino Raúl Hernández y Raúlito Hernández. Vino firme el lunes. Ah, el lunes aquí estuvo firme. Se puso tu playera ahí. Sí, la de Ramón Ayala. ¿Qué te va a dar? Y este, la semana pasada también los Norteños de Ojinaga con... Norteños de Ojinaga. Con los Barón de Apodaca. Hicieron esa mezcla. Sí, con el de Liberación. Hombre, qué bárbaros. No, 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 no. Y los traileros de Norte que grabaron su nuevo video con un buen compositor también que le compone a... Parece que le compuso a firme y a este muchacho Peso Pluma. Al Peso Pluma, ok. Es un compositor muy famoso entonces. Fíjate que apenas tiene poco. Estaba platicando. Y el tema ese de los traileros. Haz de cuenta que hoy es de los traileros de los ochentas. Eso es muy bonito el tema. Como cuando estaba Don Juanito. Sí, sí, sí. Y todos los demás. Estilitos y viejón. Los traileros originales. Los originalitos con Lupe también. Lupe Villarreal, ¿se acuerda? No, Lupe Villarreal, no, también Dios lo tenga en la gloria. Me acuerdo, te voy a platicar una lista de Lupe. Porque traileros pues tiene su estilo, por eso es diferente, ¿verdad? Claro. Este, Anulfo, amigo de toda la vida. Aquí vivió. Cerquitas. Aquí enfrente del Pilos. Cerquitas del Pilos, no sé casi nada. Este, me acuerdo que estábamos en una pachanga. Y estaba Cornelio Reina, Ramón Ayana, los invasores, varios grupos, Carlos y José. Parece que era un cumpleaños del señor Cano ahí. Una quinta que tenía el señor Cano. Y los traileros fueron, pero Don Lupe no quería entrar. Ah, caray. No, no, es que, no, es que son los musicazos y yo, no hombre, usted tiene su estilo. No, 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 ándale, vente, vente, Lupe. Y lo tuve que, lo tuve que meter ahí al, no hombre, cállate ahí. Toda la gente apoyándonos a los traileros. Grandes amigos, como todos. Fíjate que tenía mucho, mucho carisma Lupe para tocar el acordeón, ¿verdad? Como que luego luego te, su música te obligaba a oír más de él. Sí. Me contaba Trejo que, que en un tempico hermoso que él tocaba, la gente se muría bailando. Y dije, ¿a poco sí? Sí, le daba un paro cardíaco, pero de felicidad con Lupe. Era trailero, me acuerdo que me platican muchos señores que son dueños de, de, de transportes. Que tiene el trailer, de ahí, de Allende, de ahí, de esas partes. Dice que, siempre traía el acordeón Lupe y, y, ay, ahí viene Lupe, va, ahí viene con el acordeón. Este, no, no los dejaba Lupe. Pero no, era un gran amigo, un gran señorón. Y este, gran estilo que hizo ahí con el acordeón Lupe. Y a Peñita, pues, Peñita aquí, de aquí lo sacaron los muchachos. De ahí, de ahí, de aquí. ¿Aquí en la cantina? Ahí debajo de ese templete, donde está el tubo ese. Aquí donde tenemos baños de hombres y mujeres. Ándale, para que se den una idea. De ahí, de ahí salió Peñita, le, le dijo, oh, Pancho, mi hermano, no puedes cansar. Mira, para que lo, y Rogelio, para que lo vean, para que lo vean. Bueno, y lo vieron. Y aquí se lo llevaron. Han pasado muchas cosas aquí en El Pilos. Muchas cosas que, este, aquel evento de los Tigres del Norte. ¿Te acuerdas que competían? Los Cadetes. Los Cadetes. Es Tigres, Cadetes, Ramón, Achorros, Luis y Julián. Los Tremendos Gavilanes, Los Alejes de Terán, Los Doneños. Algo. Y, este... ¿Pesado también en la cantina? ¿Pesado en la cantina? No, no, pero todavía, no, pesado todavía no figuraba. Pero, este, lo hicieron en un homenaje ahí, o sea, a los Gavilanes, a los... Es ahí están las fotos. ¿Fueron tomadas aquí en El Bar? Sí, no. ¿Algunas? Ahí la cosa es que le hicieron ese homenaje a los Tremendos Gavilanes, a los Alejes de Terán, y a los Doneños. Y ese salió de aquí, ese evento, porque los vieron tocar aquí, achi. Y me decía el señor Cano, oye, ¿y a qué hora se ensayaron los Gavilanes? Y le dije, no me, estos, estos, ahí van a empezar a ensayar. Pues eran viejos los demás. No llores si es que estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir. Enseñate a perder como otras pierden, entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos. Tenemos en la vida. Claro. Nada, hay muchas anécdotas. Vas a ver lo que nos vamos a poner de acuerdo ahí para hacer un... Una breve, una documental, entrevista con Pilo Elizondo próximamente. Pilo, te quiero comentar personalmente, que yo como conocí el Pilos Bar, porque yo soy de los noventas, yo nací en el 93. Yo en el 2007, 2008, no me acuerdo, o 2006, que salió el de pesado. ¿Cuándo fue? 2009. 2009, bueno. Lo grabaron en el 2009 y salió en el 2010. Bueno, ahí te va, Pilo. Yo estaba justamente a mis 20 años o 19 años, estaba en el Soriana, en el Walmart, y estaba el disco de pesado en la cantina, y todo el mundo se quedaba así embobado. Ah, está con ganas. Y yo no sabía qué era el Pilos Bar. Y lo que me aganchó de tu bar, de tu cantina, de tu lugar, había muchas fotografías que yo me preguntaba, pues, ¿quiénes serán los de las fotografías? ¿Quiénes serán? Porque yo no sabía nada de música norteamericana en aquellas épocas, pero eso fue lo que me aganchó, el Pilos Bar, las fotografías. ¿A quién se le ocurrió, Pilo, adornar con muchas fotografías el Pilos Bar? Bueno, yo a Panchito Pascense, que él fue el que hizo un grande lugar, y ahí le di fotos. Pero eran pocas las fotos que tenían. Sí. Yo había puesto una de Don Homero Guerrero y de Lupe, de Los Alejos de Terán, de Los Tigres del Norte, eran unas seis fotos grandes nomás. Pero, posteriormente ya, cuando falleció a Pancho, yo le había dejado este negocio para que... Yo me fui a la música. Sí. Entonces, él falleció y tuvo que entrar otra vez yo aquí. Y pues como ha sido mi vida, mi pasión, y he convivido con todos los músicos, pues, a mí me nace, me gustan las fotos, me encantan las fotos de mis amigos. Tengo fotos que tienen 70 años. Así es. Fácil. Que no las tienen ni los músicos. Pasa mucho eso, ¿verdad? Pero porque me gustan, como todas estas fotos. Me gustó mucho una de Javier Ríos, con su papá. Ah, sí. Con Juan Ríos. Sí. Allá está, este, don Ramiro Cavazos, muy joven. Esta que está aquí, de los Relámpagos, está Barragas, está Velita. Sí. ¿Verdad? El que estuvo con Cachorros después. Sí. Esa fotografía, esa la vi en Pesado de la Cantina. Y, no me apuras. Hay una donde está, se la regalé yo al señor Cano, donde está Ramón y Cornelio, pero estaban mis chavalos. Y después el señor Cano la puso en su oficina, se la regalé a Ramón, se la regalé a... No me acuerdo, o sea... ¿Sí, sí? Hasta yo me puse en medio de esa foto. Esa foto me la regaló mi padrino Cornelio Reino. ¿Verdad? Esa me la regaló, no la tenía ni a Ramón. Y yo se la regalé. Una reliquia de foto. Sí, ahí tenemos unas, unas, este, no las he sacado, hombre, al rato, al rato. Pero, este, pues es que la mera verdad, la página la movemos, pero, hombre, andamos todos en friega, agotados. Sí. Pero, hombre, van a ver unas fotos bien bonitas que voy a subir en unos días más. Próximamente, para que estén ahí en la página de Pilos Bar. Sí. También te hay metido ahí tu hijo Kevin, también te ayuda mucho en la página. Ahí anda el Kevin ahí. Ahí anda tu, tu, tu heredero. Sí. Excelente, Pilo. No, pues, como les comento, pues, próximamente una entrevista más a fondo con Pilo. Ahorita lo agarré, como les comento, lo agarré en plena, plena hora de, de chamba, van a jalando. Y, pues, primeramente Dios, Pilo, hacerte una entrevista más a profundidad. Cuántas veces gustes y me da mucho gusto, gracias por tus atenciones y que sigas apoyando a todas las generaciones de la época de oro y de muchachos jóvenes que, de las nuevas raíces de la música norteña que, que no muera la música norteña. Que no muera, que siga vigente. Así es. Temeramente Dios. Pilo, gracias. Cuídate mucho, amigo. Dios te bendice. Te sigo viendo diario como quieras, sabes que aquí estamos a la orden, la bravata. Como les comento, despeguenla próximamente con Pilo, una entrevista más a detalle próximamente. Este va a ser un pre nada más, un cáliz. Sí, güey. Está bueno. Ahí quedó. Gracias, Pilo. Dios les bendice a todos. Gracias. Gracias.